Bienvenido, doctor, gracias. Estamos ya al aire en la emisión estelar de Noticieros Canal 7, recibiéndote con el gusto de siempre. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Hoy una llamada telefónica. Así es, así es, Miguel. Pues no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación para estar en su programa. Con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y esto de la llamada telefónica es porque el doctor continúa en reuniones de acuerdo al trabajo que se ha presentado durante este día. Doctor, la actualización de los casos. Me voy rapidito con ese tema para poder entrar en materia. 52 en las últimas 24 horas confirmados, casos confirmados 52, 6 defunciones que hacen un total de 2.440 casos y 144 lamentables fallecimientos. Estos números continúan avanzando. Doctor, ¿qué nos dice el momento que vivimos? Nos comentabas la semana antepasada que esta semana y la siguiente serían clave para conocer el desarrollo de la enfermedad y el posible pico de la pandemia en nuestro estado. ¿Estamos en ese momento? Bueno, sí, sí, estamos, estamos muy atentos a toda la investigación que se hace alrededor de la transmisión. Recordemos que estamos contra una, bueno, estamos atendiendo una enfermedad nueva que tiene un comportamiento surgéneris diferente al de influenza, con características biológicas y epidemiológicas diferentes a la influenza. Sin embargo, pues, se han puesto al servicio de la epidemia, pues, muchas herramientas desde las matemáticas estadísticas y se han elaborado estas proyecciones que son los pronósticos y nosotros estamos trabajando con los pronósticos oficiales que hemos recibido de la Secretaría de Salud Federal y del CONACYT y estos marcan que efectivamente estamos en las semanas de mayor transmisión que son las tres semanas de finales de junio y la primera de julio. Esto es lo que se había señalado ya hace un mes. Y bueno, este, incluso el día de ayer en la conferencia de prensa revisábamos estas proyecciones. Coincidimos en que hemos tenido un incremento importante. Sin embargo, también hay que reconocer que la epidemia se ha ido prolongando gracias a las medidas de distanciamiento social. No hemos tenido una curva típica, hemos tenido una curva un poco más aplanada de lo que se había proyectado y esta, al parecer, se va a ir prolongando. Hoy mismo el subsecretario López-Gatell señalaba que para todo el país esta prolongación de la curva epidémica podría llevarnos hasta octubre. Nosotros creemos que en las próximas semanas vamos a seguir teniendo una alta transmisión de casos y eventualmente tendremos una caída. Se espera que la transmisión continúe en niveles más bajos durante dos o tres meses y también son proyecciones, son estimaciones en base al conocimiento científico y posteriormente tendríamos un incremento hacia finales de año en la época invernal como sucede cada año con la influenza. Digamos que este sería como el escenario. Es una realidad. Estamos en una fase de mucha actividad de la transmisión. El virus no se ha ido y estamos pues atendiendo lo mejor que se puede tanto en los hospitales como en las localidades para contener la transmisión. Y sin duda, Miguel, como lo hemos platicado, es fundamental la participación de la población para hacer estas acciones de contención. Ahora, doctor, estos datos que nos compartes, esta información que nos proporcionas, ya lo habíamos platicado y es una ventaja. Es preferible que la enfermedad continúe o que permanezca a que se presente en un solo momento y ponga, perdóname la expresión, pero patas para arriba prácticamente a toda la gente, a toda la sociedad y obviamente a los profesionales en materia de salud, porque ahí sí estaríamos frente a un colapso en el servicio de salud. Es mejor mantener bajos números de contagios y fallecimientos, pero por más tiempo, más alargado. Así es. Así es. Esto es uno de los objetivos de las medidas que se han estado instrumentando. Es retrasar la aparición de la curva epidémica a la parte más alta, porque esto pondría en riesgo el sistema estatal de salud y también el nacional. Claro. Tenemos ahora una situación pues un poco más compleja por la apertura de ciertas actividades económicas. Sin embargo, pues ya pasaron prácticamente tres semanas desde que inició este mes y hemos notado sí un incremento, sin embargo, todavía estamos en la primera etapa del plan de reconversión y lo que quiero decir es que pues, digo, lamentamos muchísimo las defunciones y hubiéramos querido siempre que no exista este tipo de efectos, pero como lo hemos platicado también, Miguel, en otras ocasiones, la enfermedad avanza, tiene ciertas características, el virus que produce un proceso inflamatorio severo a nivel pulmonar y esto también va generando defunciones en ciertas personas que tienen diversos factores de riesgo. Así es que pues no quiero sonar como pues cantar victoria antes de tiempo, pero sí se requerirán evaluaciones incluso externas, pero sí es muy importante reconocer que hemos retrasado la curva epidémica, que hemos logrado disminuir el número diario de casos a comparación de las primeras proyecciones que se hicieron en marzo y nosotros comparamos nuestra curva epidémica de San Luis Potosí que ayer presentamos en prensa contra lo que vivió China, por ejemplo, o algunas provincias de China, pues estamos en una situación muy favorable a pesar de las hospitalizaciones, a pesar de las lamentables defunciones. Y bueno, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando y invitamos como siempre a la población a que siga todas las medidas preventivas porque es la única forma de contener y como decimos coloquialmente, pues no hay prisa por enfermarse, nadie se quiere enfermar en este momento ni más adelante y tenemos que retrasar todo esto lo más posible esperando que en los próximos meses se pueda contar con mejor conocimiento de la enfermedad, mejores tratamientos o tratamiento específico y también por qué no en unos cuantos meses o el próximo año con una vacuna que sea efectiva y segura para la población. Bueno, esa sería una magnífica noticia. Obviamente se dará, esperamos que sea lo más pronto posible. Doctor, ¿en qué lugar se encuentra nuestra entidad federativa en casos de COVID-19 y en fallecimientos? Bueno, en lo que llamamos la incidencia, es decir, el número de casos nuevos, estamos aproximadamente entre los 10 estados que menos incidencia tienen, tenemos casi menos de, un poco más de la mitad de la nacional, es decir, tenemos una incidencia que se está comportando bastante y en función de todo esto que estamos señalando. De hecho, esto es un logro que se está dando en función, te decía, de estas actividades. También la letalidad, en este momento nuestra letalidad anda alrededor del 6% y pues hay que decirlo, la letalidad nacional anda alrededor del 12%, es decir, estamos prácticamente a la mitad. Y bueno, así como esto, pues señalar que es un esfuerzo, es un logro de todas las instituciones. De hecho, exactamente en la incidencia tenemos 85 casos por cada 100 mil habitantes que hay en San Luis Potosí y la incidencia nacional es casi el doble, es 145 casos enfermos por cada 100 mil habitantes y estamos entre los 8 o 9 estados con la menor incidencia. Y de la letalidad, pues también 5.9 en comparación contra 12, que es la letalidad nacional y estamos entre los 5 estados que menor, que más baja letalidad tienen. Y esto, pues si queremos mantenerlo, Miguel, si queremos que estos números, estas cifras continúen con esta tendencia, pues tenemos que seguir guardando las medidas preventivas y hacer, cada quien hacer lo que le corresponde en función de sus riesgos o sus actividades económicas o sociales. Hoy lo comentaba precisamente, doctor, esto que nos compartes en un enlace para redes sociales, para las redes sociales de Noticieros Canal 7, pero también puntualizaba el hecho de que no hay que cantar victoria, no hay que echar campanas a vuelo para que la gente siga responsabilizándose y quien no ha acatado las medidas, que lo haga. Esta parte definitivamente es muy importante y siempre también has sido enfático junto a la doctora Mónica Liliana Rangel en estas medidas, junto también a nosotros como medio de comunicación a través de nuestros espacios de Noticieros Canal 7. Doctor, hay otro tema que se ha tocado durante los últimos días. Hoy lo abordaron, ayer también. Antier, si no me equivoco, empezó a tomar mayor importancia. Pero lo quiero tocar contigo en este momento para el Auditorio de la Emisión Estelar de Noticieros Canal 7. El caso de los trillizos. Hay tres pequeñitos, tres neonatos, trillizos que nacen con el COVID-19. Llama la atención, se dice que es un caso inédito porque sus padres no tenían sintomatología del virus. Se les hace un examen a los padres y resultan negativos. ¿Es correcto, doctor? Sí, es correcto. Se está haciendo toda la investigación alrededor de estos casos. Son situaciones muy diversas las que se están presentando. Insisto, Miguel, es un virus nuevo. Tenemos que reconocer que tenemos muchas limitaciones. A pesar de que hay tantos avances tecnológicos, científicos, pues tenemos que reconocer que hay que aprender mucho del virus y en este sentido se está aplicando un protocolo en el hospital central para identificar los riesgos que tienen los recién nacidos que por alguna causa nacen de manera prematura y bajo este protocolo fue como se identificó con pruebas moleculares, es decir, pruebas confirmatorias a estas tres personas recién nacidas. Y bueno, en este caso también al resultar positivos, pues se determinó hacer estudios adicionales tanto a los recién nacidos como a los padres de los menores. Y así como seguimos con estas actividades y efectivamente el resultado de los papás ha sido negativo. Y bueno, continuarán los estudios. Aquí la secretaria de salud nos ha instruido, bueno, nos ha pedido al Comité Estatal para la Seguridad en Salud y también al Comité Asesor que se analice este caso. De hecho, mañana tenemos ya la primera reunión con toda la información disponible y el Comité Asesor que está conformado por especialistas en diferentes áreas y además se amplió para esta ocasión con neonatólogos, es decir, especialistas en la atención de recién nacidos. De tal manera que se estarán tomando deliberaciones sobre la información existente, porque aquí la posibilidad, la teoría o la hipótesis que tiene mayor posibilidad es que se trate de una transmisión vertical. ¿Por qué? Porque las muestras de los bebés fueron tomadas pocas horas después del nacimiento. Esto no da tiempo a que se haga una colonización, un establecimiento de los virus en las vías respiratorias, porque normalmente se requieren muchas horas. Entonces, pues esta es la situación, Miguel, y se está dando un apoyo por parte del gobierno del Estado a la familia, desde luego, y toda la atención médica con todo el tratamiento que se da a cualquier potosino, desde luego, pero poniendo muchísima atención al tratarse de recién nacidos prematuros. Ahora, bueno, están en estos estudios y como lo dices, y por eso era mi pregunta, es una enfermedad nueva, todos estamos aprendiendo sobre la marcha de ella y nos puede sorprender como en esta ocasión o en este caso, de manera impresionante. ¿Pudo haber algún riesgo, por pequeño que sea, que personal del hospital haya contagiado a los bebés, doctor? Es muy poco probable porque pasaron tres horas, tres horas desde que nacieron los bebés y que las muestras. Quiero explicar algo que, pues es, a lo mejor es difícil de entender para la población y más en una llamada. Las muestras que se toman es un tubo flexible con una punta de algodón, de un material de tela, que es especial para captar los tejidos. Se mete, se introduce por la nariz, hay una muestra que es por la nariz y otra que es directo a la garganta. Esto lo hacen personas que son especialistas en la atención de recién nacidos. Es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, y se toma una pequeña muestra, es un pequeño raspado de la parte posterior de la nariz y de la faringe de la garganta, y esto es lo que se hizo de manera individual a cada niño. Cada muestra, cada par de muestras, son dos muestras para cada persona, cada muestra, cada par de muestras se pone en un envase específico independiente, y esto fue tres horas después del nacimiento. Esto es muy, muy importante. Normalmente, en condiciones que conocemos hoy día, para que el virus que llega a las vías respiratorias colonice, se establezca y se empiece a reproducir para empezar a tener enfermedad, o por lo menos un proceso infeccioso, pasan al menos 48 horas. Es decir, es muy poco probable que después del nacimiento una persona haya contagiado a tres personas diferentes, que esto también es muy poco probable, que estaban en cuneros diferentes, obviamente, por estadística sería poco probable que también esto suceda, y que en tres horas hayan tenido una colonización del virus en sus vías respiratorias. Nosotros somos muy prudentes, Miguel, y esto requiere investigación. Esto es un hallazgo muy interesante. Sabemos que lo primero es la salud de los pequeños, y estamos como servicios de salud y con el hospital central, pues, atendiendo de la mejor manera a todo el núcleo familiar y, desde luego, los menores que están recibiendo la mejor atención posible. Lo primero es la salud de ellos, pero no deja de ser un tema relevante en el contexto de la epidemia, porque esto podría contribuir a tomar, a conocer mejor el virus y quizás romper o cambiar alguno de los paradigmas que están establecidos hoy día. De tal manera que, con mucha prudencia, nosotros hablamos de hipótesis. No tenemos todos los elementos para afirmar ni una ni otra, pero sí reconocemos, en base al conocimiento científico previo, que existe una hipótesis que es la más probable y es la que ya comentamos, que sería una transmisión vertical. Pero, con mucha prudencia, hablamos de una hipótesis de mayor probabilidad. Doctor, para terminar, ¿ya por protocolo se hace este estudio a los neonatos? En el central, sí. Es una investigación que se está llevando a cabo y, bueno, se está efectuando bajo ciertas características. No es para todos, es para personas que cumplen. Y voy a comentar por qué. Existe ya documentado un incremento en el riesgo, riesgo de que el COVID podría causar amenazas o partos prematuros, amenazas de partos prematuros, mientras se da el proceso infeccioso, ya sea sintomático o asintomático en la mujer embarazada. Esto es un consenso que ya se está dando a nivel internacional. Tenemos ya un lineamiento del Instituto Nacional de Perinatología que menciona esta situación y es así como hay que investigar. Tenemos que saber y tenemos que mejorar nuestras políticas, nuestras prácticas, nuestros lineamientos, capacitar al personal, pero sobre todo, advertirle a la población cuáles son los riesgos y es por eso que se llevan a cabo este tipo de investigaciones. Doctor Miguel Ángel Lutz-Steiner, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para compartirnos esta información. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer, como siempre, poder participar en el programa de Canal 7. Con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás de salud? ¿Estás mejor? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchísimas gracias. Me he realizado algunos estudios. Yo espero que sea un tema nada más de la presión. Ya estamos en tratamiento. Estamos terminando también algunos otros estudios para descartar que no sea algo de consideración y, por lo pronto, pues, trabajando ya al 100%, como tú lo señalabas. Te apreciamos mucho, doctor, y hacemos votos para que esto sea, así como dices, algo realmente sencillo. No pase a más y sigamos haciendo esa sinergia que nos ha caracterizado en los últimos meses. Te agradezco mucho, Miguel, y seguimos a la orden como siempre. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Miguel Ángel Lutz-Steiner, secretario, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.